Vamos a escuchar el tema de Francis Rodríguez en este momento. Bueno, gracias. No, la verdad que detrás de cámara se comentan muchas cosas y Amado quiere llevarme a mí a un terreno que yo desconozco, porque ahí yo soy noble y debo reconocer que no conozco ese, porque como eso hay que dejárselo al nuevo gobierno, que bien escuché que se desmintiera la lista ya de gabinete que tienen traspasando los linderos de las redes sociales y asegurando que es así. Y que están presionando a Luis Abinader para que coloque a Miriam Germán como procuradora. De hecho, sería un lujo tener una persona de esas características, pero no puede ser visto. Ya ha promovido la independencia, aunque es una facultad del presidente. Esperemos a ver. Yo creo que debemos de ser pacientes. Ahora, de ahí dependen muchas cosas de cómo inicia este gobierno. Y que no se asusten los que están pendientes, porque fíjense una cosa, el hecho de pensar estar fuera del poder generó para el país mucha tensión y mucho gasto, al punto que fueron gastos desmedidos, que bien decía Carlos de Participación Ciudadana, que aún no se ha hecho la evaluación cuánto nos está costando las elecciones, pero también hay que pensar cuánto nos están costando ciertos candidatos que han tenido que embargar prácticamente al país para poderlo colocar visiblemente como posibles candidatos, que gracias a Dios, gracias a Dios no fue así. Pero cuando se hace una inversión tan poderosa para no alcanzar un objetivo, es pérdida, no es inversión. Pérdida que nos va a costar a nosotros mismos que estamos arengando y fiestas y esto. Es al pueblo que le cuesta eso, porque es en deuda que están colocados del pueblo dominicano. Bueno, yo creo que en algún momento tendremos que separar los costos que requiere la democracia para sostenerse. ¿Por qué? Porque si la democracia significa la convivencia y oportunidad del ser humano en un territorio, ¿por qué no tiene que costar tanto? Con que todos pongamos de nuestra parte y sepamos qué es lo que queremos. Pongámoslo ahí, en el sexto. Pues miren, solamente quiero decir lo siguiente. He encontrado justificaciones muchísimas para seguir manteniendo una campaña de descrédito, en cierta forma, a Leonel Fernández, que para mí, para el país, creo, que ha sido el gran triunfador. Y hoy el PLD compite, y según vi en Nuria, parece ser que ganó la candidatura de Elías Piña, que era la que se estaba discutiendo, de cinco, de seis. Ese entonces tendría seis. La fuerza del pueblo poseía seis. Parece ser que quedaría en cinco. Pero que resulta que el PLD, dentro de esos seis, hay tres que son de la corriente de Leonel Fernández, o que profesaban la corriente de Leonel Fernández. Veremos cómo se van a comportar. Pero queda en desventaja el PLD, frente a la fuerza del pueblo, en representación. Y es que no ha sido fácil para Leonel Fernández, abrirse paso a todos los obstáculos que le pusiera el poder. Desconozco qué motiva a ensañarse tanto contra un ser humano cuando se es compañero, cuando este ser humano le ha dado tanto y le ha dado la oportunidad de gobernar como partido. Y luego se convierten en una cúpula donde el partido es lo de menos. Y el partido yo creo que ya está en condiciones de no seguir atado a esas reglas, ya que han tenido una frustración electoral. También quiero esperar, ni voy a opinar, qué será la suerte del PLD en lo adelante, cómo ellos se piensan orientar. Recibí con mucha tranquilidad la opinión de Yajan cuando yo hablaba del Partido Fuerza Nacional Progresista que debemos de reinventarnos. Yo creo que aquí hay muchas cosas que hay que reinventar. Y la política dominicana es un antes y un después del 6 de octubre del año 2019. Después del 6 de octubre del año 2019, la gente tiene que darse cuenta quién transformó ese curso. Lo inesperado. Lo inesperado. Se debe dar cuenta y a quién corresponde, quién fue que rompió de golpe el curso de la política nacional que se demostró en las urnas. Y hacía yo referencia al 74 cuando el propio PRD el propio PRD corrió solo sin la presencia de Juan Bosch. ¿Y qué pasó 36 horas antes de esas elecciones que se retiró? y en este caso el pueblo se unió. Y ciertamente que nosotros aspirábamos a tener una segunda vuelta para rediseñar más el orden político nacional. Pero no obstante recordarle que con el PRM tenemos vínculos de alianzas las cuales tenemos que compartir criterios de desarrollo juntos porque el plan no es que ahora la oposición se convierta en la retranca del que va a iniciar. lo importante es que tenga la capacidad de negociación y sobre todo de visión para encaminar a esta nación. Primero no nos permite ser una oposición retrógrada porque estamos en crisis y nos afecta a todos. Aquí no nos no nos quita nadie la responsabilidad porque es de todos y a lo que hay que acompañarlo. Y de hecho Luis reconoce que la experiencia de Leonel Fernández y el conocimiento que tiene sobre las situaciones y de crisis quiere aprovecharla. Y estoy seguro que con las palabras de Leonel Fernández el reconocimiento de cuando Luis ganó era precisamente dándole el espaldarazo al respaldo de un proyecto de nación de unidad nacional que procure ir rompiendo todos esos escollos por los cuales nosotros nos quejamos y por la cual se hizo los cambios. Debemos ser altruistas debemos ser proactivos y los dominicanos debemos también de poner el granito de arena para que esa proactividad y ese proceso de cambio se dé en la República Dominicana por el bien y el futuro de nuestras generaciones por venir la que están y la que habrán de encaminar esto. Bien, gracias a Francis Rodríguez por el comentario.